No tenemos todo el día. Era hora. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los Pagos de Sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. Eso tuvo que doler. Esto escaló muy rápido. Eso fue por Baldur. Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto. No puedes pelear sin tu hacha, cobarde. Yo no he buscado esa pelea con tu hermano. No me importa. Me insultas al contener de a ti. ¿Qué es esto? Ahora sí va en serio. ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? Has flipado, eh? ¿Conoces mi pasado, lo del fantasma de Sparta? ¿Sí? ¿Entonces sabes de lo que soy capaz? ¿Coméstrame? ¿Has flipado, eh? Ahora tendremos que pelear Tintar de homofóbico Digo, de homofóbico, de cortofóbico Te iba a hacer una liposucción Debería ser mejor que esto Esperaba poder ver tus espadas Supongo que no vienen cuando las llamas No me estoy conteniendo Es que estoy estreñido No puedo ir a mirar al daño Tú sabes lo que pasa, ¿no, Gordín? Das mucha vergüenza Escupe sobre la memoria de mis hijos No puedo creer que perdieran ante ti ¡Eso es por maldito! Perdón Por lo de tu estatua Tear, viejo predicador Si no peleas, sucio No estás peleando Exacto Lo mismo pienso yo Por eso me vine sin bañar Sus hijos atacaron primero ¡Bien! ¡Déjame ver a tu monstruo eterno! ¡Uy, mamá! Mejor te enseñen el externo El externo, ¿sabes? Estoy nervioso, amigo No puedo hablar mucho ¡Uf! ¿Que si lo querías para llevar? ¿Fue solo a ser un pacaso Mis hijos murieron por la ciega Y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona Eres un destructor Como yo ¿Qué? ¿Me morí? Pero si lo es piche Yo diré cuando hayamos terminado ¿Me revivió? A eso se le llama estrategia ¿What the fuck? No me iré hasta ver ¿Quién realmente eres? ¡Levántate! ¿Me mató? ¿Y me revivió? Esto ya es una tontería ¿Me quieres humillar? Dímelo, muchacho No es posible que mis hijos Cayeran ante esto Muéstrame quién eres ¿Este es el dios que asesinó un pantheón? ¿Por qué hicieron sus sentimientos? Sí Es que en Grecia Tenía un poquito más de fuerza ¡Esto es por Mavi! Lo pusiste al último ¡Incluso a la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Modi no sembró el miedo hacia ti ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Tenemos un padre modelo aquí! Esto me resulta conocido ¿Qué? ¡No importa! Me importa una mierda Tu consejo paternal Quiero ver al dios de la guerra Sostesto Y yo lo terminaré Bueno, 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 bueno Tor De verdad Que podríamos Ser amigos Podríamos ser Parte de los Vengadores Tú y yo No, no crees De pronto no me acepten a mí Porque estoy calvo ¿Viste un Vengador calvo? El único es máquina de guerra Y ese es más patético Ah, bueno, visión también es calvo ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! Pero si no me pago al Detel Ingenio Me voy a tener De la fuerza Sí ¡Una Brasheosa! ¡Por la pelea! La chimbita Como lo pide con un Chasquido Tengo que cortarle los dedos ¡Cortarle los dedos, Kratos! ¡Ja! Sí Regalando aquí Soluciones Es que si te cortan los dedos Los extrañarás No podrás jugar a la play Entiendo ¿Por qué venciste a mis hijos? Incluso Esta versión inferior de ti Pero yo No soy mis hijos Y tu niño El padre de todo Tiene planes para él Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¡Qué diestazo, marica! Tome su traque por piro Ahí está Ahí está El dios de la guerra Considera pagada Tu deuda de sangre Nos vemos ¡Gracias! S Gracias por ver el video.